El libro de las primeras frases. Voltea la página para empezar. Momentos del día. Son las 7 de la mañana, hora de levantarse y desayunar. Son las 9 de la mañana, hora de ir a la escuela. Es mediodía, hora de almorzar. Son las 3 de la tarde, hora de merendar. Son las 6 de la tarde, hora de cenar. Son las 8 de la noche, hora de dormir. Buenas noches. ¿Qué hora es? Me cepillo los dientes. Yo voy a la escuela. Estoy comiendo un sándwich. Estoy comiendo una manzana. Estoy comiendo pasta. Me preparo para dormir. Hora de la merienda. Tengo hambre. ¿Me puedes dar algo de comer, por favor? Sí, ¿qué te gustaría comer? Me gustaría algo de fruta. Mmm, la fruta es deliciosa. También tengo sed. ¿Me puedes dar algo de tomar, por favor? Por supuesto. ¿Qué te gustaría tomar? Quiero un poco de agua, por favor. Aquí tienes. Gracias. De nada. Olvidé tomar agua hoy. Recuerda tomar un poco de agua cada día. Baño. Disculpa, ¿dónde está el baño? Está por allá. Gracias. Tengo que ir al baño. Ya vuelvo. ¿Te lavaste las manos? Ups, lo siento. Se me olvidó. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Yo puedo hacerlo. Muy bien. Fui al baño yo solo. Muy bien. Días festivos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Vamos a celebrar! ¡Felicidades! ¡Te traje un regalo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Havre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Available in Chinese, Spanish, French, Korean, and Hindi.